Pregunta Ana Milena desde Cali Valle, si él no eyaculó adentro, ¿puedo quedar embarazada? Sí, pues durante la excitación el hombre expulsa una mínima cantidad de semen que contiene millones de espermatozoides. Esto puede causarte un embarazo sin necesidad de que haya eyaculación. Y si no estás usando ningún método anticonceptivo, la probabilidad de embarazo es aún mayor. Si no estabas utilizando ningún método anticonceptivo, te recomendamos que utilices un método de emergencia, como la píldora del día después antes de 72 horas, o el DIU, o té de cobre antes de los 5 días siguientes a la relación sexual. La píldora del día después es gratis en Oriéntame. No tienes que pedir cita, solo acércate a nuestra sedente Usaquillo para solicitar este servicio.